Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay que me acaba de inmenso pensar y a ti, mi vida, yo te ofrezco un cantar. Llegó el juicio como el silencio mi dulce amor Acércate los temas mi cariño esta herida mi dulce amor sublime condición como el sencaba mi dulce amor abierta la esperanza y la luz de mi vida tan querida mi dulce amor ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!